Este es el reporte de noticias de Confidencial del viernes 3 de mayo. El Frente Sandinista controlará el contenido en Internet que difunden los creadores audiovisuales y otros medios de información en Nicaragua a través de la iniciativa de Ley General de Telecomunicaciones Convergentes. Esta ley sustituirá a la Ley General de Telecomunicaciones y Correos Postales vigente desde 1995. El numeral 10 del artículo 5 de la iniciativa establece como contenido toda información generada bajo cualquier modo o forma de expresión que pueda ser distribuida por cualquier medio electrónico. Un abogado experto en telecomunicaciones aseguró a Confidencial que este concepto de contenido no debió ser incluido en el proyecto legislativo. Explicó que una ley de telecomunicaciones no debería de regular contenidos porque está orientada al desarrollo tecnológico y no al contenido que cursa sobre esta estructura técnica. Además, sostuvo que el contenido es irrelevante para un ente regulador. Lea más detalles sobre esta ley en nuestro sitio web confidencial.digital. La recepción de remesas familiares en Nicaragua creció 61.3% en el primer trimestre de 2023, en comparación con el mismo periodo de 2022 según las estadísticas oficiales del Banco Central de Nicaragua. Este crecimiento de las remesas se mantuvo durante cada uno de los siguientes trimestres de 2023, sin embargo, fue disminuyendo en cada periodo. Esta tendencia de reducción se acentuó en el primer trimestre de 2024 con un crecimiento porcentual de 11.8%, lejano al 61.3% del mismo periodo de 2023. El crecimiento del 11.8% de las remesas familiares a Nicaragua equivale a menos de la mitad del crecimiento del cuarto trimestre de 2023 y menos de la quinta parte del primer trimestre de ese mismo año. La mayor parte de ese frenazo en las remesas se explica por las decisiones de quienes envían remesas desde Estados Unidos. En el primer trimestre de 2023, los aportes de estos remesantes fueron de 386.1 millones de dólares, pero en el primer trimestre de 2024 el total fue de 101.8 millones de dólares. El Ministerio del Interior, bajo control del Frente Sandinista, canceló otras 15 ONGs en Nicaragua. Entre esas ONGs hay cinco que pertenecían a la Iglesia Evangélica. Con estos cierres, el total de organizaciones canceladas en Nicaragua ya es de 3.615 desde diciembre de 2018 a la fecha. Según el Ministerio del Interior, dos de las organizaciones solicitaron su disolución voluntaria. Las otras organizaciones fueron acusadas de incumplir sus obligaciones con la legislación nicaragüense. Las organizaciones que supuestamente pidieron su disolución voluntaria son la Fundación Cristiana Cuenta Conmigo y Heifer Project International. Las ONGs evangélicas anuladas son la Asociación Cairos Nicaragua, la Asociación Evangelística Internacional Santuario de Jehová, la Fundación Cristiana Un Encuentro con Dios y la Fundación Misionera San Juan. Además, fueron canceladas las organizaciones deportivas Asociación Nicaragüense de Taekwondo, Asociación de Pesca Deportiva de Nicaragua, Asociación de Promoción y Desarrollo Deportivo y Asociación Club Deportiva Esparta. La lista también incluye a la Asociación Masaya Sin Fronteras, Asociación de Granaderos Tuma La Dalia, Asociación de Líneas Aéreas, la Asociación Nicaragüense de Agrupaciones Musicales y Solistas y la Cámara de Servicio Pro Consumo Responsable, Derecho de Competencia, Propiedad Intelectual, Administrativo y Derecho Ambiental.